Una candelita, dos candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, cinco candelitas, seis candelitas, siete candelitas. Dos candelitas para mí, a un cariño está aquí, ocho candelitas para mí. A un cariño está aquí, ocho candelitas para mí. Una candelita, dos candelitas, dos candelitas, cuatro candelitas, cinco candelitas, tres candelitas, cuatro candelitas, ocho candelitas para mí. Muchas fiestas por pastel, con alegría y placer, muchas fiestas por pastel, con alegría y placer. ¡Oh! Todas cordelitas, todas cordelitas, todas cordelitas, cuatro papelitas, tres banderas. Para mí. Los pastelitos por comer. con la gente chica sin la piel las patelitas por comer con la gente chica sin la piel ¡Oh! ¡Caterina! 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 ¡Milas para mí! ¡Coger!